Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Patricio por la invitación, a ustedes y a todo el Centro de Modelamiento Matemático, la Universidad de Chile, a ustedes directivos, profesores, estudiantes, investigadores, miembros de distintas instituciones que han participado de este gran encuentro, jornada, seminario, que tiene que ver con discutir en distintos ámbitos de la habilidad del siglo XXI, del rol de las matemáticas, de la ciencia, para que nuestros niños aprendan de mejor manera. Mi presentación quisiera abocar desde lo que el sistema de evaluación trata de entregar, y en esa perspectiva quisiera a lo mejor tocar algunos elementos, que no estuve en las presentaciones, pero a lo mejor siempre en términos de cuál es el rol que juega la evaluación, en cuáles son los aprendizajes que hay que promover, y en esa lógica a lo mejor espero a lo mejor que las preguntas que ustedes realicen puedan tratar de responder. Unos ratos no responde todo porque no es que no quiera, sino porque muchas veces a lo mejor sus preguntas van mucho más en lo que la política pública todavía no hemos sido capaces de movilizar, pero sí en esa línea contarles cómo es lo que hemos estado trabajando en lo que tiene que ver desde la agencia, la calidad, para aportar en esta reforma en marcha. Muchas gracias. En esa dirección trataré de circuncribirme en el tiempo que me señalaron. Lo primero que quisiera abrir, entendiendo que ustedes ya han discutido y en este seminario, jornada y trabajo, ya han estado conversando, tiene que ver con algunas preguntas que quisiera sugerir, abrir en mi presentación. Primero que los estudiantes que ingresaron al sistema escolar en prekínder, no se ve la presentación, si me pueden ayudar los técnicos, gracias. Los estudiantes que ingresaron el año pasado al sistema escolar a prekínder van a salir de cuarto medio del año 2030. ¿De cuarto medio? Ni siquiera estamos hablando. Sí, lo acabo de pedir en términos de que me ayuden. Van a salir el año 2030. ¿Qué quiere decir esto? No estoy hablando incluso de salir de una carrera o instituto profesional, sino que tiene que ver con los estudiantes, van a recéden salir del sistema escolar. Hay información que dice que al menos en Estados Unidos, el 40% de los trabajos tal cual hoy día se conocen, no va a existir. Por tanto, o van a ser reemplazados por otros trabajos, y en definitiva, ¿qué quiere decir esto? Que los estudiantes que hoy día estamos formando, ni siquiera conocemos los trabajos en cuáles van a estar en su desempeño laboral. En esa lógica, es muy demandante para el sistema escolar cuál va a ser la formación de estas habilidades del siglo XXI, el tema que ustedes han puesto, cuál es el rol de la matemática, la ciencia, las distintas disciplinas, es la formación de esos estudiantes. Y en esa lógica, yo quisiera no perder de vista esa meta, o más bien ese paradigma que va, o ese mundo cambiante que se ha sido complejo para los que vivimos el cambio del 2000, ¿se acuerdan? Cuando había todo este tema informático, si los informáticos venían a ser capaces en todos los dígitos a cero, ¿qué iba a pasar? ¿El mundo se iba a terminar en términos informáticos? Bueno, ¿cómo los preparamos para este mundo que en definitiva es tan cambiante, vertiginoso y requiere de habilidades mucho más, yo diría, mucho más lejana a los conocimientos y sí a estas habilidades para poder desenvolverse? Bueno, ¿cuál es la escuela o cuál es el colegio del 2030? También demanda a nuestros profesores. Mi punto acá tiene que ver con que si es exigente otras carreras, las carreras de profesor es aún más exigente, porque tiene que ayudar a formar a los ciudadanos de ese siglo XXI. Por tanto, todo el esfuerzo país que uno pueda realizar por acompañar a esos profesores y poder, obviamente, atraer a los mejores resulta imprescindible. La información o distintos expertos que incluso han formado parte, científicos, profesores de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile o otras instituciones en nuestro país, expertos señalan que, bueno, ¿cuál va a ser el rol de la escuela del siglo XXI? En esa línea, obviamente, tiene que ver con desarrollar habilidades, mucho más que contenido, aprovechar la información, ya no tiene que ver con saber la información en temas de memoria, sino más bien discriminar la buena información. Tercero, con un currículum que más bien no es una camisa de fuerza, sino que más bien cómo despliega las oportunidades de aprendizaje. Cuarto, el rol de los directores en términos de facilitar este acompañamiento docente donde distintas expertas nos decían, ojalá ahora el rol del profesor es hablar menos y hacer más preguntas, lo cual resulta más complejo. Y, por último, cómo también identificamos también información, información útil, porque hoy día hay un exceso de información, cada vez el cambio es mucho más vertiginoso, incluso en duplicar la cantidad de información que podemos acceder. Y en esa línea, yo quisiera plantear que también los cambios para nuestros profesores son muy importantes. No sé, hay muchos jóvenes también aquí, pero al menos muchos tuvimos la oportunidad de que nos hicieran o hicimos clases con transparencias. O sea, muchos de los que estamos acá tuvimos la oportunidad y no es que nos hacían todo en PowerPoint o en Prezi o en distintos otros temas. Y eso no es hace tanto tiempo. Estamos hablando hace 15, hace 20 años que la competencia para hacer clases más entretenidas, con mejor didáctica, con metodología, a esa era la que la escuela podía acceder. Yo recuerdo que mi papá me dejaba sacando las pruebas con esa gelatina en términos de poder, ¿se acuerdan? De poder hacer ese tipo de temas. No existían ni fotocopiadoras. O sea, y eso no pasó hace tanto rato. Segundo, hoy día los computadores están en casi todas las colegias del país. Por más vulnerable que sea una escuela, hoy día puede acceder a tecnología. Quiero contarles que el problema de uno de los directores de Chile Chico, Chile Chico, que es chiquititito, su problema es que habían instalado una antena de Wi-Fi en la plaza que estaba a dos cuadras y que ahora todos los estudiantes estaban en los recreos en Internet, en Wi-Fi, en WhatsApp, en Facebook. ¿Y qué hago? Y es en Chile Chico. Por eso quiero poner en el extremo que no tiene que ver hoy día, está llegando la tecnología a todos los colegios del país, más allá de la vulnerabilidad y en un contexto de nuestro país muy desigual muchas veces en términos de oportunidades. Bueno, ¿y cuál es la escuela del 2030? ¿Cómo la tecnología va a ayudar? Pero por sí solo, al parecer, requiere de mediadores, requiere finalmente de personas que pueden ayudar a generar la habilidad en nuestros estudiantes. Y bueno, ¿y cuál va a ser el modelo pedagógico? ¿Vamos a cambiar? ¿Vamos a mantener? ¿Cuáles son las preguntas que nos vamos a realizar? ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué marcamos la diferencia? ¿Muchas veces podemos no tener la herramienta? ¿Cómo nos ayudan? ¿Cómo nos ayudan universidades, instituciones, en este caso científicos? Bueno, ¿cómo se hace un acuerdo país para poder apoyar, acompañar a los profesores, al colegio, para que esto verdaderamente se lleve en las salas de clase? ¿Qué hace el país? Una gran pregunta que obviamente tiene que ir cambiando un sistema educativo que vaya más hacia la calidad, pero con equidad. ¿Qué quiere decir esto? No es que hay que sacarle los patines a uno y ponérselo a otro, pero que claramente tiene que ver con que todos tengan patines, porque en nuestro país no todos tienen patines. ¿Qué puede hacer el líder educativo? Líder educativo no sólo como el directivo, la directora, la jefa técnica o el director, sino más bien todos los adultos que están en una comunidad escolar. En qué marco la diferencia, donde obviamente la política pública puede generar más o menos oportunidades, pero el rol central de todos los que estamos en el sistema educativo tiene que ver con cómo yo, a pesar de las dificultades, soy parte de la solución y de mayores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. Cómo soy un líder de la mejora escolar. Y por último, bueno, en mi colegio, en esta alianza que a veces tengo con universidades, con distintas instituciones, cuál es el diagnóstico y cuál es el plan para avanzar. En ese sentido, me pidió Patricio que hiciera una presentación de seis puntos, por tanto la voy a hacer hasta las ocho y media de la noche. No, voy a rápidamente tratar de tocar algunos puntos y a lo mejor en las preguntas de usted entrar más en profundidad a algunos elementos. ¿Qué quiere decir primero? Porque la reforma educacional, que me parece importante igual señalar, que no tiene que ver con que estuviera en el programa de gobierno de la presidenta, no tiene que ver con que fuera más bien lo que uno dijera, responde a una mirada y cada uno es libre de poder decir que puede pensar lo que el país puede señalar, sino que también hay estudios de organismos internacionales con la OECD que dice que dependiendo de donde nuestros estudiantes nacen, es donde llegan. Y eso yo creo que para cualquiera de los que creemos que en este caso no debería de donde uno nace finalmente poder acceder, es finalmente un tema de justicia y social y de avanzar en mayores oportunidades para todos. Por tanto, calidad y mejores oportunidades no tiene que ver con apretar tres botones, sino más bien con cambiar elementos estructurales, lo que no significa que vaya de la mano con elementos del día a día, de la sala de clases, del trabajo en que realizamos con nuestros estudiantes, pero sí en cómo construimos un sistema educativo en lo estructural, en los pilares y también en las capacidades, en el despliegue, en la implementación y en el día a día. Por eso una carrera docente, o sea, una reforma educacional muy rápidamente, que ojalá priorice desde párvulo, en estos cuatro años se están construyendo una cantidad importante de jardines infantiles y esa cantidad de jardines infantiles incluso nos va a llegar a duplicar lo que teníamos hace cuatro años, pero aún así vamos a llegar al 40% de los sectores más vulnerables. O sea, hay un tremendo esfuerzo para ahí en lo que eso significa, pero aún así hay que seguir avanzando. Segundo, inclusión, no selección, es lo que tiene que ver con que no acceda a un colegio solo por la capacidad de pago y también que no discriminemos, bla, 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 distinto elemento, pero que si uno habla en términos de inclusión es el primer peldaño de la inclusión. Inclusión es mucho más de lo que estamos señalando, pero incluso esto tuvo resistencia y finalmente ha tenido que ver con la forma del sistema educativo que construimos. Carrera docente, ojalá priorizar a nuestros profesores, uno puede estar de acuerdo o no, con que siempre esto es mejorable, pero después de más de 22 años el país se puso de acuerdo y esto no depende en cuanto del país crece o no, en una señal concreta en que los profesores son centrales para el desarrollo del país, no solo en las generaciones, sino en quién es profesor y también en términos de su desarrollo profesional. Educación pública no en contra de la educación particular subvencionada, pero sí también en términos de cómo lo público también puede ser sinónimo de calidad. Y por último, un sistema de aseguramiento de la calidad, que al menos es donde yo hablo o tratamos de aportar y que más bien no es aseguramiento, porque aquí no obligamos. No hay una cultura del cumplimiento, sino una cultura del mejoramiento. Usted conoce la diferencia entre la cultura del cumplimiento y el mejoramiento, ¿cierto? La cultura del cumplimiento es la cultura del cumplo y miento. Verso la cultura del mejoramiento es que yo lo hago por convicción que quiero que esto resulte. Y la reforma educacional siempre se han dicho, y los expertos nos han dicho, que esto es un tema de 10, 15 años, un tema de mediano y largo plazo. Pero también lo que quiero decir es que instituciones de educación superior decían que la reforma educacional no tenía que colocar barreras a los estudiantes de pedagogía, porque el mercado lo regulaba. Eso es lo que se discutía hace un par de años. Y que si se colocaban barreras a entrada, que quiere decir un puntaje mínimo a la carrera de pedagogía, iban a tener que cerrar muchas carreras de pedagogía. Quiero decirles que hace un par de años el 70% de lo que estudiaba en pedagogía, que estaban muchas instituciones a lo mejor no acreditadas, ni siquiera tenía 450 puntos. No digo que la PCU sea sinónimo y un indicador solo de calidad, solo estoy constatando al menos uno de los indicadores. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta carrera tiene que ver con que o tengo 500 puntos o soy el mejor alumno de mi generación. O al menos estoy en el 10% mejor alumno de la generación. Hay una señal clara de que queremos que, no estamos diciendo que la PCU sea lo único que define calidad, pero si somos de los mejores alumnos de una carrera, bienvenido en términos de, ojalá, atraer, seducir, convocar, obviamente, a los estudiantes de pedagogía. Y en esa línea nuestra tarea como agencia de calidad tiene que ver con evaluar en una mirada más amplia, una mirada que tiene que ver con que no hemos dado cuenta hace un par de años que andábamos corriendo detrás de la evaluación, donde el CIMSEC tenía efectos bastante no deseados, por decirlo de manera elegante, que generaba una complicación y un estrés al sistema educativo innecesario, que desvirtuaba el proceso pedagógico y había que hacernos cargo. Sí, pero también no significaba no tener evaluación para seguir profesionalizando, porque no lo estamos haciendo bien en términos de nuestras capacidades y de la forma, finalmente, que tenemos que hacer esto, que no tiene que ver con encontrar culpables, pero sí todos los que estamos en el sistema educativo, ojalá hagamos mejor nuestro trabajo, y esto tiene que ver con tener evaluaciones para poder utilizar de mejor manera. Y en esa línea evaluamos con una mirada más amplia, que quiere decir esto, no solo lo cognitivo, perdón mi separación, sino que ojalá lo no cognitivo, sin estresar el sistema educativo, colocando el foco en los aprendizajes, tratando de mirar efectos no deseados, y orientaciones, como les decía, que quiere decir esto, no importa evaluar, sino que el fin es evaluar, pero para mejorar, y también informar. Rápidamente, aquí hay unas convicciones, al menos donde nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena, que están a la base. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos que todos podemos mejorar. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay una convicción ética, pero también, esto tiene que ver con que todos los que estamos en el sistema educativo pudiésemos avanzar en esta mejora. Segundo, que la evaluación es un aporte. Obviamente que hay distintos evaluaciones, y hay que mirarla en un sentido más amplio, no solo de la evaluación estandarizada, pero tiene que ver con reconocer que la evaluación trata de contribuir, pero lo principal son las oportunidades de aprendizaje. Segundo, que hemos dicho no a los rankings, no han acusado de por qué nos entregamos rankings, las columnas del Mercurio, de la editorial y de la tercera, es por qué nosotros no entregamos los rankings. Lo que hemos hecho es que nosotros el día uno no entregamos la información, después de cuatro meses estamos obligados a entregar la información, un medio de comunicación lo pudiese hacer, pero lo que nosotros creemos, más aún un país tan desigual, es que los rankings no contribuyen a encontrar los mejores colegios, ya que si el grupo socioeconómico o el capital cultural es tan incidente, incluso en términos matemáticos, si uno quisiera hacerlo de manera importante, debería descontar el capital cultural para después decir y buscar los mejores colegios, y hemos tratado de abrir conversaciones hacia los 12.000 colegios del país, y no los 100 mejores o los 100 peores. Ojalá avancemos en una lógica de cooperación, en estos proyectos como ARPA tratan de ir mirando también la cooperación al interior de los establecimientos, solo quiero decir que a rato, y tiene que ver con temas culturales, declaramos muchas cosas que son difíciles de implementar, solo quiero decir que a rato uno conversa en las comunidades escolares, y tiene que ver con mi experiencia, en que todos decimos colaborar, pero después yo le digo al profesor, préstame tu planificación, y me dice, sí, no te preocupes, pero nunca nos compartimos las planificaciones, porque compartir, cooperar, tiene que ver también con mostrar cómo lo estoy haciendo profesionalmente, y ahí hay que tener condiciones para poder colaborar, ¿qué quiere decir esto? Directivo, que no me quiera sacar porque no lo hago bien, sino que en definitiva ojalá miren mi espacio como desarrollo de capacidades para hacer mejor mi tarea, y ahí hay condiciones que hay que ir mirando como país. Un balance entre el apoyo también y la evaluación, un equilibrio entre lo externo y lo interno, quiero retomar esto a propósito del plan de evaluación un poquitito, las expectativas de mejora, aquí es central de que todos podemos mejorar, hay evidencia internacional que dice, que directivos o profesores que no tienen expectativas de mejora a sus estudiantes, por el solo hecho ya de no creer, los estudiantes no van a aprender, y aquí la importancia de esta expectativa de los directivos y de los profesores, y por último, entrega información para que el sistema educativo y todos los actores puedan ser parte de la mejora. ¿Cuál es la diferencia en el sistema aseguramiento que yo creo que a lo mejor no es tan sexy como la reforma para este debate que a rato es como más de trinchera vacío, que es muy bueno, pero que también es muy malo? Bueno, tiene que ver con que el sistema aseguramiento, una ley que ha pasado más bien desapercibida, plantea para mí un desafío que yo soy como, me gusta mucho la descentralización, ha pasado bastante desapercibido, que tiene que ver con que en los años 90 y el año 2000 hay mucho mérito de construir los programas o distintas actividades de los niveles centrales, regionales y provinciales, y eso es muy bueno, pero el sistema aseguramiento lo que releva es que la unidad motor de calidad y de desarrollo de capacidades es cada colegio, y en esa lógica es reconocer que cada colegio es distinto en términos de sus oportunidades, de su contexto, de sus redes, de sus capacidades, no sólo para decir que tiene potencial, sino también para mirar lo que le falta, y eso yo creo que también es reconocer que como política pública y en los distintos establecimientos podamos mirar nuestra individualidad como comunidad educativa para poder finalmente todos dar el salto, que no necesariamente lo que hizo el de al lado tengo que hacerlo yo, readecuando siempre es posible, pero que la solución si le sirve a uno no necesariamente es igual a la del otro establecimiento, por tanto tiene que ver con colocar a cada comunidad en el centro con sus fortalezas, sus debilidades. En esa línea el concepto de calidad educativa está en la ley, en la leje, y en eso, al menos en mi opinión personal, es bastante desafiante lo que nos plantea la leje, no tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con habilidad y con destreza, no para un desarrollo intelectual, sino para un desarrollo artístico, físico, deportivo, espiritual, ético, moral. Al menos yo creo que como país discutimos mucho en los conceptos de calidad que en buena hora ojalá desplegáramos el completo. A mi parecer lo difícil está en cómo finalmente poder ir construyendo las catedrales que son nuestros niños y jóvenes para que podamos acercarnos finalmente a este tipo de conversación. Y en esa lógica, todo lo que podamos hacer hoy día por acompañar a nuestros profesores resulta, a mi parecer, trascendental. Y en ese sentido, el Sistema Nacional de Evaluación o este nuevo sistema ha querido aportar un grano en esa lógica. Primero, en colocar el centro los aprendizajes. Yo me imagino que siempre está la conversación de que uno trabaja para el CIMS y que muchas cosas no las puede hacer. Yo creo que bastante de eso es verdad. Y por eso mismo hay que seguir haciendo cambio. Pero yo quisiera también que a ratos, y aquí también personalmente mi opinión, con la libertad que, en eso no quiero representar a mi institución, es que a ratos también, a mi parecer, suena como una excusa frente a la necesidad urgente de innovar y poder mejorar el trabajo que necesitamos en el aula. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, cuando estaba el CIMS de 17, 18 y 19 evaluaciones, que eso teníamos en el año 2014, cuando se hicieron los semáforos por un ministro que ahora está en un municipio, yo entiendo que es súper complejo para la escuela, el estrés y el foco que está puesto en una conversación que no está en el mejoramiento de los aprendizajes y de la habilidad del siglo XXI de todos sus estudiantes. Pero cuando ahora estamos realizando de que ya no son 18 o 17, sino que los disminuimos a la mitad, a la mitad, ya a la mitad. Segundo, cuando lo que estamos planteando tiene que ver con construir un sistema de evaluación que no se centre solo, como les decía, en las asignaturas tradicionales, sino que empiece a abrir otras cosas que el colegio demandaba y que hago mucho, que tiene que ver con participación, con formación, donde paulatinamente le estamos tratando de sacar las consecuencias. Queda camino, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no. Bueno, lo que quiero plantear con esto es estamos dando pasos en esa dirección, todavía falta, pero no puede significar una excusa para finalmente el cambio que tenemos que hacer. Solo un dato, nosotros tratamos, tratamos en las evaluaciones como CIMSE de medir habilidades, comillas, un poquitito más alta o lo que tiene que ver con orden superior, como inferir, interpretar, relacionar, pero en todos los contextos son las preguntas que menos responden los estudiantes. Con todas las limitaciones del CIMSE que yo comparto y que digo que una evaluación jamás va a poder capturar el proceso educativo en su conjunto, si nuestros estudiantes solo están adquiriendo conocimiento y no desarrollando habilidades, es un problema del instrumento que siempre hay que mejorar, que hay que cotar y de verdad que yo creo que lo que quiero decir es que recién estamos dando paso a entrar a evaluar ese tipo de cosas. O es una complicación en que tenemos que ayudar a nuestros profesores a tener metodologías para desarrollar esa habilidad. Por eso creo que lo que está haciendo el Centro de Modelamiento de Matemática o distintos proyectos como ARPA ayuda en esa línea, a no entregar recetas, sino que definitivamente a construirlo con los profesores, a no finalmente centrarse en un resultado, sino que a construir capacidades y donde yo les pido y siempre cuando he hablado con Patricio de que el profesor resulte protagonista también en esa dirección. Y después de 28 años hemos tratado de decir que ya la conversación no solo sea más CIMSE o menos CIMSE, ya dijimos que era menos CIMSE, pero también como les decía de tener nueva información, los indicadores de desarrollo personal y social que trabaja la escuela, autoestima. O sea, la importancia de que nuestros estudiantes seamos capaces de ver su desarrollo integral, autoestima, convivencia escolar y distintas otras áreas que estamos tratando de mirar. La confianza en la capacidad de aprender. Niños que hoy día nos dicen, los adultos, adultos como entendido como profesores, directores y padres apoderados, dos de cada diez declara que no creemos en su capacidad de aprender. Y autodeclarado, ¿me entiendo? O sea, son los que en definitiva se atreven a decirlo, porque puede que algunos por un tema también de deshabilidad social no lo diga. O sea, ¿qué más atroz que nuestros niños y jóvenes nos están diciendo que los adultos no creemos en ellos? Por tanto, la importancia también de trabajar en esa lógica. En esta entrega de resultados que hemos tratado de innovar en términos de algunos aportes, después voy a dejar la presentación, pero que antes era solo puntaje, el puntaje no sirve para mucho. O sea, si tengo cinco kilos de sobrepeso y me dicen que tengo cinco kilos de sobrepeso, está bien, pero no me dicen mucho. Cuando me empiezo a decir, mire, de mis 40 alumnos hay un tercio que está logrando lo esperado, ya empiezo a decir de que en mi clase lo que estoy tratando de hacer me empieza a resultar. Hay otro tercio que está en intermedio y hay un tercio de frentón que se me quedó atrás, es empezar a caracterizar a mi equipo, en este caso mi equipo o mi estudiante, para poder tratar de recoger cómo están aprendiendo. Por otro lado, tiene que ver con el reporte de eje. ¿Qué quiere decir esto? Un profesor puede ahora saber si a su estudiante le está yendo mejor en datos, en probabilidades, que en geometría. ¿Con qué fin? O sea, como uno empieza, mira, y no nos resulta geometría. Y puede ser porque a mí nunca me enseñaron geometría en mi proceso de formación. Bueno, y ahora puedo tener recursos para finalmente en el PME y en vez de contratar una asistencia técnica, bueno, ¿cómo contrato en términos de la posibilidad de que yo, a mí y profesor de matemática, me formen en geometría porque nunca me formaron? Eso requiere círculos virtuosos, directivos que vean finalmente a sus profesores como aliados, profesores que sientan que el directivo no está haciendo las cosas para sacarlos sino para mejorar. Aquí tiene que ver con construir una cultura distinta más de la confianza, de la colaboración, del trabajo y eso no tiene que ver mucho con lo externo, a lo mejor hay que dar señales, sino que cómo los líderes lo construyen también en términos internos. Y por último, en un par de meses más, también vamos a liberar ejemplos de preguntas y errores frecuentes. ¿Con qué fin? De reconocer cómo los estudiantes en qué se equivocan y no para decir, mire, los estudiantes chilenos al rato, como dicen los medios, no saben hacer esto. No. Y a propósito de lo que hacen los matemáticos es saber, mire, este ha sido el camino de los estudiantes. Los cubanos ocupan mucho, reconocen mucho los errores para poder abrir la ruta del aprendizaje y saber por dónde él fue para ojalá hacerle el clic y poder llevarlo por una mejor ruta de su aprendizaje. O sea, conocer a nuestros estudiantes cómo están aprendiendo para ojalá llevarlo al aprendizaje deseado y obviamente sacarlo de los errores y apoyarlo en aumentar sus capacidades. Tercero, ya no estamos hablando solo resultados, sino procesos. Nosotros, al menos lo que a mí me encanta más, trabajar con los profesores, mirar aulas, que nuestro equipo está mirando con qué fin, con el fin de no evaluar a un profesor, sino que apoyar a mirar la estrategia pedagógica del colegio. Al principio, cuando los profesores dicen, oye, les vamos a mirar aulas, dicen, pero qué incómodo. Pero cuando después ven que la retroalimentación no le decimos la evaluación por profesor, sino que la estrategia pedagógica del colegio, cómo puede mejorar, el profesor dice, ¿sabe qué? Qué bueno que vinieron para que pudiésemos avanzar porque hay cosas que yo no sé y en realidad me gustaría mejorar. Bueno, esas son las conversaciones que queremos abrir y que pasen a acciones. Y por último, nuevos componentes del sistema de evaluación. Cuesta esto difundirlo, pero mire, ya no somos solo SIMSE. Es más, lo hemos disminuido y como les decía, lo hemos tratado de que sea más, tenga mayor usabilidad para los colegios y la toma de decisiones, pero también tener nuevos componentes. El SIMSE segundo básico lo eliminamos y estamos entregando a los colegios un proceso voluntario que lo aplica el profesor que es tres veces al año que ya no solo responde, más bien no reporta un puntaje, reporta por habilidad, reporta finalmente por estándar y por habilidad, por el curso y por estudiante. Abre otras conversaciones. Los que no querían esto decían, el que sabe que el profesor va a arreglar los resultados, a conversar con los niños, sabe que van a participar de esto solo los colegios que tienen más capacidades, no los que se están quedando más atrás. Nos dijeron que iban a participar menos de 500 colegios. Ya están participando más de 5.000 colegios, más del total de 7.200 colegios. Esto se mejora de un día para otro por lo pronto que no, pero abre una conversación distintas donde se profesionaliza la conversación con los profesores y donde se pone en el centro finalmente el aprendizaje de los estudiantes. Insisto, estos son procesos de un día para otro, pero tiene que ver con abrir conversaciones y focalizar nuestra acción en que la pregunta que finalmente sea la movilizadora de la escuela no es cómo cumplo con lo que me están pidiendo, sino más bien todo lo que hago mejora o no mejora las oportunidades de aprendizaje de mi estudiante. Es difícil porque siguen existiendo un sinfín de otras cosas, pero esperamos ir aportando un granito de arena en esa dirección. En el siguiente ámbito quería aportar en lo que hemos tratado de ir mirando en resolución de problemas, que es lo que ustedes también están colocando en el tapete, en lo que tiene que ver con el currículo. En el ámbito más nacional hay distintos ejes temáticos que en este caso, voy a hacer, ustedes lo conocen, muy rápido, hay distintos ejes temáticos en lo que tiene que ver con matemática, en básica, en media, en lo que tiene que ver con resolución de problemas. Eso está en el currículum vigente, en lo que tiene que ver con nuestro currículum, en las diferentes etapas del ciclo escolar y, como les decía, está organizado de esta manera y no es solo conocimiento disciplinar, sino como también es aplicación. En esa línea tenemos los números álgebra, geometría y probabilidad. Estoy mirando algunas de las, en este caso, algunas de las que hemos acabado de señalar y eso tiene que ver con que transversalmente trata, el currículum vigente trata de poder generar habilidades. ¿Qué quiero decir con esto? De la importancia también de poder mirar las distintas, en este caso, aquí no se ve, quiero volver un minuto atrás, pero tiene que ver con los distintos ejes temáticos que utilizamos en las distintas asignaturas, como también estos son oportunidades de aprendizaje para movilizar habilidades en nuestros estudiantes. En lo que tiene que ver con el instrumento propiamente tal de SIMSE, tiene que ver con que trata de evaluar contenidos y habilidades a través de dos formas y en el caso específicamente de evaluar cómo resuelven problemas nuestros estudiantes, tiene que ver con preguntas de selección múltiple y también con preguntas de respuesta abierta. Insisto, de todas maneras, evaluar de esta manera es acotada para poder capturar el aprendizaje más amplio del estudiante en términos de resolución de problemas, pero es la manera, comilla, estandarizada, a gran escala, que uno puede recoger cómo están los aprendizajes de los estudiantes en esa línea. Si uno quisiera ir mayor en profundidad, obviamente que no lo pudiese hacer a través de este tipo de preguntas. Y ahí solo quisiera plantear algunos de los ejemplos en términos de las categorías curriculares que hay en nuestro país. En este caso tenemos un ejercicio más bien rutinario que quiere decir esto respecto a una situación habitual, más bien conocida por los estudiantes. Aquí hay un ejemplo en que uno le pide aplicar conocimiento. Iván quiere instalar una reja alrededor de su perímetro. Está dada el perímetro del terreno de este estudiante y, bueno, cuántos metros de reja deberá instalar. Estamos hablando de un ejercicio básico, pero lo que quiero plantear es que ya este tipo de ejercicios no tiene una alta tasa en este caso de respuesta positiva en lo que esto respecta. Si nosotros preguntáramos más bien ejercicios más básicos de conocimiento muy aplicado, puede tener una tasa mayor en estos ejercicios. O también otro tipo ejercicio de ejercicio. Esta fórmula de decir ejercicio más rutinario o no rutinario es la definición que está planteada en el currículum. Ustedes podrán, los más expertos matemáticos, pudiesen poner en cuestionamiento si son ejercicios que requieren, como les decía, de conocimiento habitual o no de los estudiantes. Pero es la fórmula en cómo está organizado. Y otro tipo de ejercicio, en este caso no rutinario, que tiene que ver con situaciones nuevas a la cual ponemos los estudiantes. Puede ser como este en términos de que, mire, un juego de mesa utiliza copias de billetes de Chile. Todos los billetes tienen el mismo ancho, pero con diferentes largos. Como se muestra a continuación, y ahí están los billetes de mil, de dos mil, de cinco mil, de diez mil y de veinte mil con distinto en este teclazo largo. Y bueno, con la misma cantidad de papel que utiliza para explicar ocho billetes de cinco mil y seis billetes de diez mil, cuántos billetes de mil puede fabricar. La tasa de respuesta de estos ejercicios es baja en lo que finalmente obtenemos en nuestras evaluaciones. En esa línea hay un recuento de lo que tiene que ver con los resultados de la evaluación CIMSE 2016. Uno de cada cuatro puede aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en situaciones directas y conocimientos rutinarios. Como les contaba en el primer ejercicio, uno de cada cuatro. Y si uno pusiera un poquitito de mayor complejidad en ejercicios que tienen que ver con esta habilidad, no necesariamente que sea una situación nueva, más bien no conocida por los estudiantes, uno de cada cinco. ¿Qué quiere decir con esto? Insisto, cuando tratamos con todas las limitaciones que tienen esta evaluación estandarizada, con todas las limitaciones que tienen ejercicios que tratan de capturar la resolución de problemas, nuestros estudiantes tienen una baja tasa de respuesta. Y adicionalmente, esta habilidad no necesariamente va progresando en la trayectoria del estudiante en estos términos. claramente no medimos con el esperado no es el mismo que un niño de cuarto básico, de octavo básico que de segundo medio. Pero en todas las evaluaciones nacionales e internacionales nos demuestra que hay una baja en el desarrollo de estas habilidades. Ahí yo diría que también hay un tema que vale la pena poder investigar que tiene que ver a lo mejor con apoyar el desarrollo de capacidades de nuestros profesores. Y también con el trabajo también y el apoyo en los establecimientos educacionales. Respecto a la resolución de problemas en las pruebas internacionales, nosotros participamos en varias evaluaciones internacionales. El tema de resolución de problemas está en el marco de estas evaluaciones. En el caso de la evaluación TIMSS que tiene que ver con el estudio de tendencias de matemáticas y ciencia, es parte de esta prueba su referente es curricular y está obviamente recoge el tema de problemas de resolución de problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no solo en nuestro país se prioriza el tema de resolución de problemas sino que también en el ámbito internacional es bastante priorizado en el direccionamiento para poder recoger este tipo de habilidades. ¿Y qué es lo que nos señala? Si uno revisa en términos gruesos estamos mejor que lo que tiene que ver con nuestros hermanos latinoamericanos pero claramente estamos más lejos del promedio de la OCDE. ¿Qué es lo preocupante a mi parecer o a nuestro parecer en términos de estas evaluaciones es que matemáticas es en este caso una disciplina que está más nos va constantemente en todas las evaluaciones más bajo y no hemos progresado como hemos estado haciendo en lectura? Ahí hay un tema que yo creo que sería importante y al menos nosotros lo hemos planteado en cómo trabajamos también el apoyo a las matemáticas desde temprana edad en nuestro establecimiento al menos en los últimos 10 años se ha ido priorizando el tema de la lectura bueno cómo también apoyamos también el despliegue en lo que tiene que ver con el tema de matemáticas. Hay solo matemática cuarto y octavo básico insisto que la habilidad incluso el desarrollo de la habilidad de nuestros resultados van bajando a medida que vamos siguiendo la trayectoria del estudiante. Respecto a PISA es un marco distinto insisto Teams está anclado al marco curricular el marco de PISA está anclado más en el marco de habilidades para la vida y obviamente también la resolución de problemas es central en lo que tiene que ver con esta habilidad para la vida en el mundo laboral en lo que tiene que ver con la vida familiar en cómo se desenvuelve en este en el siglo XXI del estudiante y en esa línea nuevamente la consistencia en términos de nuestros resultados en matemática nos va como decía es consistentemente tenemos más bajos resultados es lo que tiene que ver con matemática si uno incluso mira la evaluación no puse la evaluación ERCE que es la latinoamericana que incluso somos el país que es el número uno de latinoamérica solo porque no está Cuba a mi parecer pero somos el primero que es de latinoamérica al menos va a ingresar Cuba en la próxima vuelta yo creo que va a ser bueno también para mirarnos como estamos también con un sistema educativo que tiene más capacidades y a lo mejor que no estuvo en las últimas evaluaciones pero también nos va que nuestro estamos mucho mejor que el resto de los países latinoamérica es lectura en matemática estamos más abajo y el resto de los países la diferencia con ellos es menor por tanto nuestra reflexión entendiendo que son instrumentos distintos marcos distintos es bueno como priorizamos también lo que tiene que ver con lectura o sea con matemática en esa línea para ir terminando yo quisiera como contarles que estamos tratando de ver nuevas formas de evaluación para aportar en esta mirada más amplia la evaluación estandarizada trata de recoger y aportar en la línea que yo les señalo insisto creo que ha sido el exceso de evaluación ha distorsionado finalmente el aporte y ha generado malos usos lo que sí también quiero decir es que eso lo hemos tratado de ir disminuyendo y mi punto mi contrapunto es cómo no se transforma en excusa y tratamos de tener buenos usos más allá que haya que seguir caminando en esa línea y yo quiero mostrarles dos experiencias una de un colegio en la novena región que hemos estado en la décima región que estamos trabajando que un colegio cuenta cómo está utilizando estas nuevas evaluaciones que son mucho más invisibles pero ya hemos salido solo el CIMSE con la escuela a cómo utilizar evaluaciones que movilicen finalmente y coloquen en el centro los aprendizajes y también un piloto que hemos hecho desde la agencia de calidad para poder acercarnos a estas nuevas formas de evaluación más difíciles más complejas que obviamente también se están hoy día colocando en el debate y la están colocando el Centro de Movimiento Matemático pero cómo también empezamos a avanzar en esa dirección voy a poner un video brevemente que trata de caracterizar también lo que está pasando en los colegios y que demuestra que sí se puede en comunidades de aprendizaje que avanzan en esa línea para mí como docente fue en un principio muy grata la invitación que nos llegó como colegio fuimos con nuestro directivo y la verdad que cuando llegamos y terminamos la primera jornada nos sentimos como muy motivados y al volver al colegio lo primero que hicimos fue socializarlo con mi entorno más cercano que fue el primer ciclo hoy día vamos a trabajar en matemática en resolver problemas construyendo un pictograma Estefanía Espinosa levanta la mano ¿cuál es el alimento que más consume de los que están allí? la leche la leche He visto bastante motivación en ellos al momento de participar y a la vez también los niños han podido desarrollar mucho lo que es personalidad y autoestima porque están participando siempre Siempre Ustedes tienen que reconocerla y van a escribir en la pizarrita ¿cómo se llama? Levanten la pizarrita quiero ver La evaluación formativa ha sido muy importante muy enriquecedora dentro de mi sala de clase ya que le da la oportunidad a los niños de poder participar todos Objetivo de nuestra clase de hoy día es que vamos a leer ¿cierto? y a comprender un cuento que se llama El Ruiseñor ¿También están de acuerdo con esa alternativa? No ¿Qué alternativa marcaste tú? Yo marqué la C con mi compañero porque yo fui a esta hoja y yo leí que bueno nosotros leímos que el ruiseñor real volvió al palacio La idea de esto es hacer un trabajo que sea transversal que a medida de que los niños vayan avanzando también se vayan utilizando otras estrategias porque en este momento no son muchas las que estamos usando de la gama que nos presentaron pero las que estamos usando son seguras son herramientas fáciles de usar no implica mayor trabajo para el profesor en el aula y lo más importante es que aportan para ir viendo el avance que llevan mis alumnos readecuar mis planificaciones y buscar otros materiales según la necesidad que presente cada estudiante para que los niños hagan las tareas bien nos sirven para organizarnos porque así todos pueden participar porque ahora nadie está con la gritería y además las clases así son más entretenidas y así participan todos porque antes gritaban para responder la pregunta así es más ordenado para no estar levantando la mano a través de esta experiencia he ido viendo como día a día los colegas y todo el equipo que forma el colegio se esmera por realizar un trabajo de la mejor calidad posible hemos podido generar mejores retroalimentaciones y sin duda alguna ha sido una fortaleza no significa mayor trabajo al contrario es una oportunidad otra de las cosas enriquecedoras que ha tenido el hecho de participar de la evaluación formativa ha sido el trabajo colaborativo que se ha dado con los demás profesores especialmente del ciclo ya que hemos compartido experiencia nosotros tenemos un equipo del primer ciclo básico y nos juntamos una vez a la semana donde tratamos este tema y compartimos nuestras experiencias nos hemos afianzado mucho en esto hemos trabajado en conjunto con UTP con dirección y nos vamos apoyando ya sea en aportar ideas ideas constructivas mejorar guías en mejorar prácticas y lo cual nos ha ayudado mucho en lo que es la parte profesional ha sido una experiencia súper rica el hecho de poder trabajar colaborativamente con los colegas con un objetivo en común que es lograr mejores y más aprendizaje en nuestros estudiantes que es lo que queríamos simbolizar con este video de un colegio de los muermos no es Santiago trabajo de regiones como protagonistas profesores cuando ellos son los que colocamos en el centro pueden generar transformaciones se puede y finalmente la habilidad del siglo 21 no son una declaración sino finalmente se pueden llevar al trabajo de todos los días ¿qué quiere decir esto? En la clase la profesora lo hace participar, en la clase lo hace opinar, no hay griteríos, como decía el estudiante. Mire, ellos, para su bienestar, un niño de segundo básico, de segundo básico es consciente cuando profesores direccionan habilidades, desarrollan potencialidades, profesores se centran en su bienestar y oportunidades de aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Queremos decir que sí se puede, muchas veces en espacios donde hablamos tan mal de nuestros profesores, en espacios donde denostamos tanto el trabajo pedagógico, nuestros profesores cuando se generan condiciones, cuando hay un trabajo en equipo, un equipo mancomunado, se desafía y finalmente se coloca en herramientas a su disposición, hay avance. Y nosotros como agencia estamos tratando también de aprender, porque aquí todos estamos aprendiendo, nosotros para poder ayudar en esa línea, en evaluación formativa lo estamos haciendo, y también de poder entrar a habilidades superiores. ¿Con qué fin? Con que el CIMSE, insisto, lo que traté de esbozarle, no es recoger el aprendizaje en términos de resolución de problemas, es lo que tiene que ver con habilidades superiores, y eso hay que ir mirándolo, hay que ir trabajando. Aquí también hay un trabajo, a lo mejor con las distintas instituciones, con la Universidad de Chile, con el Centro de Modelamiento Matemático, que tenemos que tener una alianza en los próximos años para ir avanzando en esta línea. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, un piloto, aquí quiero decir un piloto, también de una aproximación, de un esfuerzo para abordar este tipo de habilidades, de tener nuevos constructos que aporten en recoger evidencia en la línea que les estoy mostrando. Hay ciertas características también de esta habilidad de orden superior, obviamente que tiene que ver con tratar de indagar un poco más en lo que sucede en la mente de los estudiantes. Nos decían que a lo mejor en un par de años va a haber un instrumento y que el profesor le ponga un dispositivo al niño y va a saber lo que está pensando, pero mientras no ocurra eso, hay que ver, bueno, cómo están aprendiendo, cómo los estamos acercando, cómo colocar a disposición de los profesores también constructo para que podamos recoger el proceso de aprendizaje en nuestro estudiante. Quiere también mirarlo de fortalecer el aprendizaje entre pares, también de una mirada como más de novicio también y estudiante que van aprendiendo del experto, en este caso puede ser del profesor o entre pares. También ver que esto requiere de un contexto en términos del aprendizaje, donde yo a lo mejor le doy datos, información para que en función de este, y también que pueda finalmente también ser una instancia que posibilite este tipo de aprendizaje de orden superior. Algunos de los ejemplos, no me quisiera quedar en el detalle de algunos constructos, pero tiene que ver con que, insisto, les quise mostrar dos elementos anteriores, pero cómo uno ya empieza a colocarlo en situaciones que no solo requieren conocimiento, sino más bien modelar el uso de habilidad de nuestro estudiante. En este sentido, el siguiente desafío consiste, y también la palabra desafío, como también lo vamos provocando los estudiantes para atraer a esta experiencia, tiene que ver con repartir 15 pelotas en 4 envases. Y ahí gráficamente también se diseña, bueno, y hay condiciones que usted tiene que cumplir. En este caso, las condiciones son que el envase 4 debe tener la mitad de las pelotas del envase 3. Aquí hay una condición, por tanto, lo estamos colocando en esta situación hipotética de aprendizaje que modela este tema. Y la segunda también tiene que ver con que en el envase 3, la mitad de las pelotas del envase 2 y el envase 2 debe tener la mitad del envase 1. Por tanto, aquí hay supuesto y en esta situación un poco más compleja, se le pide ahora cómo aplicar finalmente los aprendizajes y decir, bueno, cuántas pelotas se deben guardar en cada envase. Y uno pudiese recoger no solo la pregunta correcta, sino también cuál es, en este caso, su desarrollo más cognitivo que realiza el estudiante. Algunas reflexiones para poder terminar. Primero, nosotros hemos planteado que no es posible mejorar aquello que se desconoce. Por eso la importancia de poder tener información en lo que tiene que ver con, para poder avanzar en los aprendizajes, poder tener información de la evaluación. Segundo, que la evaluación, cualquiera sea, pero desde al menos del Sistema de Evaluación Nacional, no es el fin. El fin, finalmente, es retroalimentar las prácticas, retroalimentar la gestión del establecimiento en cómo lo está realizando. Si la evaluación es relevante en términos de conectar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por más que un profesor de matemática haga una tremenda clase, si finalmente sus estudiantes no aprenden, aquí no solo no tiene que ver con su enseñanza, sino más bien con qué están aprendiendo. Y por eso la importancia de tener un paso comunicante entre el proceso de enseñanza y cuánto están aprendiendo los estudiantes. Y por último, esto requiere un cambio en el foco. Creemos que es posible, pero también tiene que ver con no enseñar para una prueba, sino para asegurarse que los estudiantes estén aprendiendo. La complicación que nos dicen los profesores a ratos es que no es solo el CIMSE, sino que es la cultura de la prueba que tenemos instaladas en nuestras comunidades escolares. Por tanto, lo que yo quiero decir es que aquí hay un tema mucho más profundo que un instrumento, y que incluso tiene que ver con una cultura escolar y también de país. Que incluso los padres, cuando llegan los niños del colegio, le decimos, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. No le decimos, la segunda pregunta nuestra no es, ¿qué aprendiste? ¿Qué te desafiaron? ¿Qué fue lo curioso? ¿Qué fue lo que hoy día fue significativo en tu proceso de aprendizaje? Sino que lo hacen una reducción de... ¿Y qué nota te sacaste? Por tanto, en eso tiene que ver con construir una cultura distinta, una cultura que sea capaz de, ojalá, como decía el investigador anterior, promover la curiosidad, el aprendizaje, el error, las ganas de descubrir algo distinto, y que esto no solo tiene que ver con una herramienta, y ojalá, insisto, disminuir todos los focos para que la evaluación no sea en el foco, pero también no encontrar excusas, finalmente, en muchos elementos que más bien, insisto, humildemente, siento que también al rato lo decimos con una excusa, para no dar, asumir la tarea mayor, que es cambiar los procesos de enseñanza, aprendizaje de nuestra escuela, y de verdad tomar el desafío gigantesco que es apoyar a nuestros profesores, porque tienen ganas, y al menos los podemos ayudar, ojalá, a hacer mejores clases en esa línea. Obviamente, esto que requiere desarrollo de capacidades, por eso es tan importante que investigadores, que profesores, estén en esta conversación, aquí requiere un trabajo, mirando a los colegios, muchas veces en algunas universidades se dice que se va a ayudar a los establecimientos, pero eso no está en función de sus necesidades, por eso me parece que este espacio y el trabajo que estás realizando tiene tanto valor. Segundo, que hay que instalar una cultura de mejora, eso no es solo una cosa, son muchas cosas para que finalmente se pueda dar el paso, y eso no es apretar tres botones, no es de un ministro, un ministerio, sino que cómo generamos una cultura distinta con líderes escolares. Aquí resignificar la evaluación, insisto, tener distintas evaluaciones, utilizar las evaluaciones. Una profesora nos decía, mire, ahora que yo sé que la habilidad lectora, sé en qué el estudiante no está aprendiendo, al menos no me dice qué hacer, pero puedo empezar a saber qué cosa me puede resultar con él, porque antes estaba trabajando a ojos vendados, no sabía quién ni cómo estaba aprendiendo, sino que ahora puedo finalmente hacerlo de mejor manera. La urgencia también de reducir las brechas, necesitamos que todos tengan patines, insisto, aquí no todos tenemos patines. Y por último, esta reforma es una tremenda oportunidad, pero una oportunidad que genera condiciones, y las condiciones, entendiendo que se juega en la implementación, y podemos hacerlo bien o mal, entendiendo que también se han cometido muchos errores, aquí se juega en aprovechar esas condiciones. La carrera docente son muchas otras cosas, pero algunas de ellas son, ojalá tener espacios más colaborativos con los profesores. Si solo hacemos, en términos de generar espacios administrativos, de nada sirve. Por tanto, todo como tratar de utilizarlo en esa línea. Y por último, a mí me gusta mucho Gabriela Mistral, en términos de una frase que yo creo que nos demanda a todos, no solo a los que finalmente a lo mejor tienen la responsabilidad o el privilegio de aportar un granito de arena, sino que de todos los adultos, donde hay un árbol que plantar, plántalo tú, no le dice al vecino, al investigador, al primo, al sobrino, no tú, donde hay un error que enmendar, no le dice el otro, sino que enméndalo tú, donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Yo creo que este seminario, encuentro que ha realizado en estos dos días es una tremenda posibilidad para poder reflexionar finalmente en cómo mejoramos. Nosotros creemos que sí es posible, porque nuestros profesores tienen ganas de hacerlo mejor, pero eso requiere tener una apuesta a país para acompañarlos. Y por otro lado, que la pregunta permanente, donde a rato hay que hacer muchas cosas en el sistema escolar y donde se piden muchas cosas y hay muchos temas que muchas veces agobian a nuestros profesores, sistema educativo, sea en cuánto aporta esto para que mejoren las clases y tengamos mejores oportunidades de aprendizaje. Eso. Muchas gracias. 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 Gracias.